La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad Ustedes son testigos Me amenazó una pastora una pastora amenazando miembros de la Comunidad vean ahí No se vaya en contra de la comunidad no tengo nada que hacer llevarnos a la justicia muerto, muerto nunca puede ser oferida de la gana porque su otra está muerto dice en el 15 mil cuatro ahora hay muchas cosas están construyendo laquentilla esto es un recurso esto es la comunidad yo no sé yo mr en esta labor eso es la comunidad yo lo creo interrupta dentro de especies vamos a empezar por casa es una comunidad No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.